La idea nació de cómo recuperar la pollera, el zapateo, el baile. Cada 12 de septiembre instituir este festival y vemos la participación, el público, no importando el día, sí, alegrando con este festival. Somos las consentidas, mi nombre es Mariluz Moya, y con todo cariño para los tiempos.com Mi nombre es Esteban Aguilar, y juntas somos las sabrositas para ti, mi amor. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Aveline Bella, y nosotras somos las Carilindas. Mi nombre es Luzdani, soy del grupo Las Palomitas. Hola, mi nombre es Dana Huancamamani, y soy del grupo Las Palomitas del Valle. Un saludo. Nosotros somos las traicioneras del amor, más conocidas como las hermanas Mendozas, y tenemos un saludo. Luzdani, soy del grupo Las Palomitas, de esta pieza, de tu fría más saludable, mis sobritos chicharones. Con su agua, con piquina, y sus chichas en tu tú. A mi seminario, de las paleras, las tuvieras suya lastima, cocha mamá. Luzdani, soy del grupo Las Palomitas. Luzdani, soy del grupo Las Palomitas, de esta pieza, de esta pieza, de esta pieza, de esta pieza. Luzdani, soy del grupo Las Palomitas. 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 ¡Claro! ¡Ven a la salida! ¡Van a buscar a vos! ¡Si no encuentras amor! ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Si no sabes creer! ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Si no me sientes más! ¡Y tú quieres morir! ¡Búscame! 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 ¡Que buscame! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, vueltasitas, vueltasitas! ¡Vamos, cátalo, bolivia! ¡Eso, te da, ahí va a la vuelta y cátalo, Vigita! ¡Eso, pollo, a-lita, pollo, a-lita, vueltasitas! ¡Hazla, vueltas! ¡La palma hacia arriba, sí, sí! ¡La mano hacia arriba, sí! La sabrosidad Quiero llenar por ti Quiero llenar por ti Porque no te da a mí Si me tuve un gran amor Quiero llenar por ti Quiero llenar por ti Porque no te da a mí Mi llenar por ti Mira, mira, mira Mi querido chochea De camino Eso yo te ofrezco Amor de la sana Que está traicionero Amor de la suerte Eso yo te ofrezco Amor de la sana Que está traicionero ¡Una, trama, se arriba! ¡Hey, hey! ¡Manitos, se arriba! ¡Hey, hey! ¡Dice, cantito! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Vamos, se arriba! ¡Hey, hey! ¡Y para mi querida, mucha lupa! ¡Suscríbete al canal!